Los perros Tata, busca Ojalá Ojalá me pasaría lo mismo Busca, busca No he gotado ninguna La tiene que buscar Tiene que utilizar también las patas Busca Busca, busca Busca, busca Así, así Busca, busca Muy bien Busca, busca Busca, tata Busca Busca Caerá ninguna Busca, busca Busca, busca 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 Una Así que podéis hablar si queréis Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, tata Muy bien Muy bien Otra vez Ahora lo preparáis vosotros Bien ¿Vale? Espera Yo cuatro y Saúl otros cuatro Venga Tata Tata Tumba Muy bien Quieta Yo esta Escucha no Esto no Esto no A ver Ahora vamos a hacer una cosa Vais a coger de esto Coger Hay cinco Entonces coge Tres, dos Tres, uno Y dos, otro Yo tengo Tú dos Pues tú coge tres Coge tres Muy bien Ahora Ahora hay Esos Esos son tres Muy bien Ahora ponerlos en cada uno Venga En cada agujerito Uno Y luego lo comprobáis Falta uno Muy bien Están todos Comprobad todos A ver Oye, falta una, ¿no? Sí A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Están todos Ya, pero falta una de estas No, porque si no Si no Se taparía del todo Y no podríamos jugar Claro Ahora vamos a decirle a la Tata Así Déjala, déjala así Tata Busca Es que así es muy fácil Muy bien No, claro Pero es que hay que enseñarla Primero hay que enseñarla a la perra A jugar Y luego hay que ponerse la más difícil Y luego, claro, eso es Luego cada vez más difícil Así, muy bien Se la has girado yo Claro Se la has girado tú Para que funcione Busca Ahí no hay nada Porque ya se la ha comido Busca, busca Ahora se la giramos para el otro lado Para que la encuentre Busca, Tata, busca Aquí estamos en fin del juego Muy bien Busca, busca, busca Muy bien Imagínate que he sacado Busca, busca Busca, Tata Busca, busca Busca, busca Busca, busca Busca, busca Deja, deja, deja Bueno, bueno Venga, va, bien Busca, busca Es que ella también tiene que buscar Así Con la pata Y con el morrillo Como lo está haciendo ahora ¿Sabes? Es que para enseñarla Mira, mira Así, así Porque así ella aprende sola Sí Tiene muchos Vas a tener muchos vídeos de Estelita Tata Mira, ahora Como se la ha atascado ¿La has visto que se la ha atascado? Sí Pues ahora se lo ponemos bien Así Para que pueda volver a jugar Porque si ya no puede volver Claro, porque si no No se puede Tata, busca 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 Muy bien Tata se ha martirado Ya no me apetece Busca, busca Busca, Tata Busca Yo creo que le quedan dos A ver Vamos a ponerselas Busca Busca, Tata Busca, busca Busca Busca, Tata Busca Muy bien ¿No le quedan? Muy bien A ver Es que yo creo que ya No le queda ninguno Vale Muy bien Vamos a ponerlo ya Busca, Tata Busca, Tata Pero si no puede 임 Gracias por ver el video.